Hola a todos y a todas, bienvenidos a esta semana 4 de nuestro curso Salud Mental, la cuarta ola de la pandemia, donde revisaremos entonces los múltiples retos de la vida adulta en un contexto de pandemia. Esta es nuestra segunda entrevista correspondiente a la semana 4 del curso, un curso desarrollado por la Universidad Abierta de Recoleta, en conjunto con diversos académicos y académicas de distintas universidades de nuestro país. Tenemos entonces hoy día, para conversar específicamente sobre el impacto de la pandemia en las mujeres, a Carla Krenpien. Carla es doctora en investigación en psicoterapia y académica de la Universidad Católica de Chile. Carla, te agradecemos por ser parte del equipo docente, el claustro de este curso y por estar hoy día con nosotros para abordar este tema. No, gracias a ustedes, encantada. Gracias Carla. Bueno, la primera pregunta con la que queremos partir hoy se relaciona con el impacto justamente de la pandemia en la vida de las mujeres. Sabemos que hay diversas dimensiones que hoy día estamos sufriendo, y particularmente las mujeres. Hay diversos estudios que señalan que las mujeres son las que más están sufriendo el impacto, tanto a nivel laboral. Salió hace poco un estudio también en otros países que señalaban que la desigualdad se acrecentaba en un contexto de confinamiento. Pero también lo estamos viviendo desde las relaciones con nuestros hijos e hijas, con nuestras parejas, con nuestros empleadores y empleadoras, en un contexto laboral, en un contexto de cuidadoras. Hay distintas dimensiones y también uno que vamos a revisar en particular y que tiene que ver con la violencia de género y las distintas formas de abuso y maltrato. Entonces quisiera partir primero con una consulta más bien general respecto al impacto. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, lo primero es explicar algo que puede ser bastante evidente, pero que es importante recordarlo, y que es que estamos viviendo una crisis global, una situación que es por donde la miremos absolutamente extraordinaria y que nos ha implicado procesos de adaptación complejos. A todos, mujeres, hombres, niños, adultos mayores. Y además tiene que ver con una situación de amenaza y de estrés que también tiene una cualidad muy particular, que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con la amenaza respecto de la vida. Y bueno, se han ido sumando nuevas amenazas, como la económica, la laboral, etcétera. Y en ese sentido, esta experiencia de confinamiento, de estar encerrados en nuestras casas o en los lugares donde cada uno vive, tiene un impacto, naturalmente, que es un impacto en nuestro bienestar, en nuestra calidad de vida, en la tranquilidad. Y eso es importante decir justamente para no necesariamente patologizar o psicologizar las respuestas que tanto mujeres como en general todos los seres humanos tenemos frente a la situación que estamos viviendo. O sea, cuando hablamos de estrés, ansiedad, dificultades para dormir, irritabilidad, u otro tipo de respuestas, de reacciones, tenemos que mirarlas en un sentido amplio como respuestas de adaptación e impacto, justamente, así como dice tu pregunta, digamos, frente a esta situación tan extraordinaria y que resulta tan amenazante, además tan distinta a lo que habitualmente estamos acostumbrados a vivir. Hay varios estudios que han ido concluyendo eso. Y quizás lo que hacen es confirmar un poco lo que suponemos que puede pasar, que las personas presentan más ansiedad, que hay más insomnio, y otro tipo de síntomas habitualmente, síntomas mentales, o físicos también, fatiga, temor. Pero que tenemos que mirarlos también como respuestas frente a esta amenaza, frente a esta crisis, la incertidumbre, y el ojo y el cuidado, la atención tiene que ver con cuando esto tiene una mayor intensidad, severidad o implica resistencia en el tiempo, ¿cierto? Esas situaciones. Son un poco las distinciones para ir pensando, digamos, cuando ya estamos frente a problemas de salud mental, que probablemente, propiamente tal vez, ¿ya? En relación a lo que señalaba recién, Carla, respecto a que estamos lidiando quizás con situaciones a las cuales no nos vimos enfrentados nunca antes, ¿no? ¿Qué estrategias entonces podríamos pensar para poder aliviar este sufrimiento, aliviar nuestros temores, aliviar otras situaciones que terminan con el cansancio, con el insomnio, con las preocupaciones, con los temores que van desde salir a trabajar todos los días y contagiarse, y contagiar a quienes queremos, a perder el trabajo, y después podemos ir viendo otras, digamos. Pero, ¿cómo podemos lidiar cotidianamente un poco mejor con esos temores que son tantos, que son tantas amenazas y que vienen desde distintos frentes, por decirlo? Sí. Bueno, cuando me haces esta pregunta, inmediatamente pienso en realidad que la respuesta, ¿no es cierto?, para lidiar o pensar como en estrategia, uno tendría que pensarlo como en distintos niveles, ¿no? Como que hay, no sé, desde un Estado que tendría que generar ciertas condiciones que nos cuiden, ¿no es cierto?, de alguna manera. Por otro lado, hay como espacios y organizaciones más locales, ¿no? Implican también un nivel colectivo que podrían ser los municipios u otras organizaciones, porque lo estoy pensando en términos de las estrategias, uno no las puede atribuir solamente al individuo, ¿no? Sino que esto es algo que en realidad tenemos que pensarlo, quizás, de una manera nunca antes lista con tanta evidencia, y dentro de eso, entonces, también están las familias, y dentro de una familia están los adultos de la familia, y entonces ahí podría plantear, bueno, ¿qué estrategias tomamos como familia, como adultos, frente a lo que estamos viviendo? Retomando lo que decías en la primera pregunta, quizás lo primero es poder explicitar y poder tener claro todos, ¿no es cierto?, que estamos viviendo esta situación extraordinaria, y que por lo tanto vamos aprendiendo en el camino qué respuestas van surgiendo, podemos anticiparnos probablemente de que es muy difícil, pero que vamos a ir encontrándonos con distintas capacidades para hacer frente a eso, y que como grupo familiar o adultos a cargo de una familia, podemos establecer algunas estrategias de cuidado, que el ejemplo por reconocer o identificar cuáles son los desafíos que estamos viviendo, ¿no es cierto? Estamos viviendo desafíos y necesidades en distintos planos, como hogar, como en la crianza o el cuidado de los niños, tenemos al mismo tiempo desafíos y necesidades laborales, ¿no? de cómo nos adaptamos a la forma de trabajar en estos tiempos, ya sea que las personas tengan que desplazarse hasta sus lugares de trabajo con el temor y la amenaza que se implica, o que estén teniendo que adaptarse a trabajar a través, y a teletrabajo, digamos, ¿no? Utilizando las tecnologías. Entonces, son todas necesidades y desafíos nuevos que los niños están estudiando en la casa, que no contamos con la institución colegio para que los niños hagan interacción con sus pares, estudien, sean tutoriales, digamos, por sus docentes, por sus profesores. Los profesores también están sometidos a un gran estrés, y eso va traspasando de alguna manera de un sistema a otro. Entonces, yo creo que quizás una primera estrategia es tratar de tener en mente todo esto, ¿no? Decir, o sea, esta es una situación, wow, grande. Cada uno tenemos necesidades distintas respecto a lo personal, a lo emocional, a las relaciones, y en ese sentido es un buen tiempo también como para darnos cuenta de que somos diferentes, ¿no? Que tenemos también distintas necesidades, que presentamos distintos desafíos. Eso es importante poder conversarlo y probar ciertas estrategias. Por ejemplo, no sé, en las casas, en las familias, cómo nos podemos organizar. ¿De qué manera podemos hacer que las tareas se repartan de una manera más o menos equitativa? Yo creo también que la flexibilidad, ¿no? Como una actitud para enfrentar estos tiempos, la flexibilidad en el sentido de que necesitamos que las cosas funcionen, el poder sentirnos como parte de un todo, que necesitamos que este todo funcione, y por lo tanto eso quizá nos lleva como a una visión más de colectivo, de equipo, de qué es lo que yo puedo aportar, y ahí la flexibilidad hace un rol bien importante, ¿no? Como en, no sé, de repente uno puede dividirse ciertas tareas, pero a veces para alguien resulta más sencillo hacer algo, y entonces es el lugar en que puede hacer su aporte personal, por decirlo así, ¿no? Y también quizás anticiparse a que vamos a ir flaqueando en distintos momentos todos los miembros de una familia o de un sistema, y poder anticipar que de alguna manera esperamos que algo así pase, y cómo podemos estar un poquito preparados, vamos a conversar cuando eso pase, o vamos a tratar de cultivar ciertas actitudes en este tiempo, ¿no? La paciencia, la tolerancia, capacidad de diálogo, de ser flexibles, en fin. Sí, tú señalabas que, claro, tenemos que trabajar el tema de la flexibilidad, quizás bajar las expectativas, tener menos exigencias, pero aquí, claro, se cruzan dos temas, digamos, uno que tiene que ver con la corresponsabilidad, ¿no? En las tareas, no sé si eso se está dando efectivamente, o lo que tú has visto, pero también las mujeres hemos reaccionado de una manera distinta a esta crisis, y por una parte, claro, estamos viviendo quizás de manera más fuerte las consecuencias en los distintos planos de nuestras vidas, pero también reaccionamos de una manera distinta, y a veces se hace muy difícil hacer comprender al otro interlocutor, cuando en este caso es un hombre, digamos, ya sea o nuestro superior en el trabajo, nuestro jefe, o nuestra pareja, y hay situaciones, por ejemplo, que tienen que ver con abuso de poder, tanto en las relaciones personales como laborales, que también hemos visto se han acrecentado. Entonces, frente a ese estrés, a la angustia, al temor, a la amenaza, ¿qué orientaciones nos podrías dar a las mujeres en ese plano y en ese sentido, sabiendo que muchas veces estamos dispuestas a escuchar, a flexibilizarnos, a bajar las expectativas, a hacernos cargo de muchas tareas incluso? ¿Cómo podemos ahí enfrentarnos a situaciones que a veces son cotidianas? Sí. En este primer nivel, después podemos ver el tema de la violencia, propiamente tal. Sí. Bueno, hay algo súper complejo en lo que tú planteas, que en realidad aquí la situación del confinamiento, del teletrabajo, implica que algunas cosas no son tan evidentes. O sea, por ejemplo, quizás no es tan complicado organizarse cuando cada uno sale a trabajar, pero cuando tenemos que estar trabajando y tiene que haber comida todos los días preparada, la ropa tiene que estar limpia, en fin, ¿no? La queremos que sea más o menos agradable como un lugar para vivir. Históricamente, estructuralmente, esas responsabilidades han recaído y han sido asumidas, yo diría absorbidas, ¿no? Como permeablemente por la cultura que ha asignado esas tareas históricamente a las mujeres. Cuando nos encontramos frente a esas tareas, pero además estamos frente al trabajo, la jornada de trabajo, por ejemplo, ¿no? De una mujer. Entonces, sí, pues vamos a evidenciar justamente que van a surgir conflictos a partir de eso, ¿no? De que las mujeres tendemos a hacernos cargo de lo que históricamente hemos asumido, ¿no? Y paralelamente, ¿no es cierto?, los hombres están enfrentados a tareas que habitualmente quizás incluso desconocen que alguien debe realizar, ¿no es cierto?, como para que ciertas cosas estén funcionando, estén listas, en fin. Entonces, es una zona en la que van a aparecer probablemente más conflictos. Si tú me preguntas qué orientaciones las personas viven realidades tan distintas que es difícil dar orientaciones generales. Las realidades pueden ser tan diversas, desde cómo es individualmente una persona, la cultura, las necesidades en las que está desarrollándose. Uno tendría a sugerir, a recomendar, que podamos hacer estas reflexiones, que podamos tener estas conversaciones. Probablemente algunas de estas implican cierta tensión. Es inevitable que sea así, pero también es la única forma de visibilizar esta, digamos, injusticia, ¿no? Estoy pensando también en el ejemplo que tú dabas, también las relaciones laborales, que animo justamente esa misma transgresión, probablemente, de límites, por ejemplo, de los horarios, los horarios de descanso, que no tenemos hora de llegada ni de salida, del día laboral, sino que la actividad laboral se realiza desde la casa. A veces se genera una confusión en términos de que la exigencia tampoco tiene límites de horario o la expectativa. Y para una mujer, por ejemplo, que está realizando su trabajo y además está criando, además está enfrentada a muchas de estas tareas, que históricamente no se han distribuido de manera igualitaria, por lo tanto, no vamos a esperar que eso ocurra mágicamente. Eso es algo que hay que construir y que implica fricción, que implica tensión. Es complejo. Entonces, yo diría que son esas cosas que hay que poderlas pensar, hay que poderlas reflexionar, hay que abrirlas también a la conversación, para ir encontrando cómo vamos encontrando caminos para que esto pueda desarrollarse de una manera más equitativa, más justa. Sí, hablábamos al inicio también de respuestas colectivas, de qué respuestas damos como sociedad, porque hay muchas situaciones que no dependen, no dependen de nosotras las mujeres ni de los individuos en general. Y vimos un ejemplo que fue el proyecto de postnatal, que no fue aprobado de la extensión del postnatal. Entonces, estamos viendo, por otra parte, el tema de la violencia de género, cuando el otro día fue detenida una mujer porque salió durante el periodo de toque de queda para hacer una denuncia de violencia. Entonces, claro, hay una serie de situaciones frente a las cuales no nos vemos protegidas, ni por el Estado, ni por la sociedad. Entonces, ahí también, cómo trabajar el tema de hacer conciencia de estas necesidades que se agravan en situaciones de crisis como las que estamos enfrentando. Y por otra parte, la necesidad de abordarlas colectivamente, porque no sacamos nada con tener estrategias particulares o propias o que algunas mujeres tengan la posibilidad de hacer terapia, por ejemplo, de tomar medicamentos, si es que hay una crisis que las está angustiando, tanto hombres como mujeres, o de tener un apoyo familiar importante, sino también necesitamos un Estado que nos proteja con leyes y con políticas públicas. Sí, pues, sí, sin duda, sin duda. O sea, esto, o sea, uno piensa en la violencia de género, la violencia de pareja, siempre tiene que pensarla en todos esos estratos, en términos de origen, de subantención, y también de la posibilidad de salida, que va desde las políticas públicas, desde las leyes, organizaciones, mujeres y hombres pensando en este tema. Yo creo que se ha avanzado mucho, muchísimo, lo que pasa es que todavía queda mucho por andar, pero de todas maneras, de todas maneras que esto, o sea, y en ese sentido, cuensa, por ejemplo, en que las mujeres, claro, día uno puede dar ciertas recomendaciones, como tener un plan de acción, o como que existen ciertos números telefónicos o instituciones que pueden, a cualquier situación de violencia, pero también yo creo que la recomendación debe ser estar a todos, como comunidad, atentos y activos frente también al ser testigos, o al tener conocimiento, o al poder ser un tercero, una tercera parte que puede participar, ya sea apoyando, ya sea siendo alguien con quien, o mujer que está viviendo una situación así, puede contar, entonces están todos los niveles, o sea, no puede depender solamente de que una persona que es víctima de violencia pueda entrar, digamos, sino que tiene que haber un Estado, con ciertas políticas, las organizaciones, y la comunidad también, los vecinos, la familia. Claro, es mucho más integral también pensar que es necesario tener una red, digamos, ojalá de apoyo, o informar respecto a si estás viviendo situaciones de violencia, que alguien sepa que estás enfrentado a una situación así, denunciar, creo que claro, son distintos los elementos que entran en una situación, pensando además que al día de hoy llevamos más de 22.000 mujeres, 22 mujeres muertas por violencia de género en nuestro país a la fecha. Bueno, Carla, yo te quería agradecer esta entrevista de hoy que ha sido muy orientadora en relación a los retos, a los múltiplos retos de la vida adulta, y específicamente hemos visto el tema de las mujeres en un contexto de pandemia, así es que dejo animados también a nuestros participantes a profundizar en las videoclases y en los próximos materiales que tengamos de esta semana 4, y también de las semanas que vienen del curso Salud Mental, la cuarta ola de la pandemia. Muchas gracias, Carla, por estar con nosotros y ser parte de nuestro claustro. Ok, gracias. 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 Gracias.